El consumo de drogas está aumentando en los países en vías de desarrollo, con un incremento significativo del uso de cocaína en América Latina. Los líderes de Estado de cada país de la región le encargaron a la Organización de Estados Americanos elaborar un estudio que se enfoca en la revisión de la estrategia antidrogas. A su vez, presidentes de cada país firmaron un acuerdo con la OPS para reducir la demanda de estupefacientes en el continente. El nuevo acuerdo compromete a la OPS y a la OEA para trabajar juntos en el área de la salud, que es clave para reducir la demanda y el consumo de drogas en la región. Como reacción a este mandato, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha dispuesto a la realización de un análisis exhaustivo de las políticas aplicadas en las Américas, a objeto de identificar, basados en la evidencia, las fortalezas, éxitos, debilidades y desafíos en la implementación de esas políticas. Durante la sexta cumbre de las Américas celebrada en Cartagena, Colombia, en abril, los jefes de la región de Estado pidieron a la OEA que elaborara un informe sobre los resultados de las políticas de drogas existentes en las Américas y las opciones para el futuro. Dentro de ese proceso, la OEA deberá examinar propuestas que provocaron controversias, advirtió el titular del organismo, en aparente alusión a la posibilidad de legalización de las drogas propuestas por el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Además, los comisionados de la institución recibirán informes sobre el aumento del consumo de la heroína y la cocaína fumable en algunos países del continente y buscarán la forma de integrar la perspectiva de género en las políticas antidrogas, según informó el organismo autónomo de la OEA. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.